La que siga vallero y el cobalón se juegue, a la noche suerte. La que deja la vida por los colores, la que le pide fuego a los jugadores, las colores, las colores, las colores, las colores, las colores, las colores rojas. La que siga vallero y el cobalón se juegue, a la noche suerte. La que siga vallero y el cobalón se juegue, a la noche suerte. La que deja la vida por los colores, la que le pide fuego a los jugadores, las colores, 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 las colores rojas. La que siga vallero y el cobalón se juegue, a la noche suerte. La que siga vallenco a donde juegue La que venga a la vida con los colores La que le pide juego a los jugadores ¿Para qué? Campeones La que siga vallenco a donde juegue La que siga vallenco a donde juegue La que siga vallenco a donde juegue